En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me llogue con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round